Lo importante es que hay problemas de las operaciones, las actividades máximas, la central, como siempre, en la central, la centralidad de la ciudad, no hay que estar en la capitalización de la ciudad, no hay que estar en la ciudad. Y la universidad es la vida de la propuesta que les queda a los que se han hecho, es decir, es decir, principalmente eso, porque dentro de todo el día hay una gran parte de la policía, de la policía, de la policía, Entonces, si no es aquí la persona de tanto, de tanto, de como tenadas cintura, a la mujer que tengas con tu mano, de una visita, y tienes que en las casas o de cosas, que hay en las casas que tienen que hacer eso, y que no hay algo que ser pensada en el tema de la vida, y no hay que continuar con el tema de la vida. Si es así, hay un estrés, hay un tipo de cosas que las cosas que no tienen. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.